Aunque se trate de un país sin monarquía, la prensa francesa no es ajena a los avatares de las casas reales europeas. Y, por supuesto, la familia real española no escapa al escrutinio de estos medios galos, especialmente cuando hay algún escándalo o polémica en el aire. De ahí que no sea raro que la reina Leticia, la reina Sofía o Leonor y Sofía ocupen las portadas de semanarios como Paris Match o Pointe de Bue en su edición en papel, o que sean las protagonistas de varias de las noticias que podemos encontrar en su formato digital. En esta ocasión es la reina emérita la que tiene su hueco en una de ellas, concretamente en Paris Match, que se atreve a esgrimir algunos motivos por los que sigue siendo tan popular. Para afirmar que Doña Sofía es una persona muy querida se basan en dos datos. Por un lado, la encuesta realizada por el Instituto IMOP para Vanitatis sobre la situación de la monarquía, de la que se desprendía que, junto al rey Felipe, es el miembro más popular de la familia real. Por otro, la actitud del público en cada una de sus apariciones. Sin ir más lejos, el pasado viernes recibía una calurosa y larga ovación en el Teatro Romano de Mérida, donde presidía el concierto extraordinario Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que daba el pistoletazo de salida al Festival de Teatro Clásico que cada año se celebra en la ciudad extremeña. Un aplauso que no pasaba desapercibido para esta publicación francesa, que se ha planteado por qué la reina Sofía sigue siendo tan querida a pesar de los escándalos, normalmente protagonizados por el rey Juan Carlos. Para París-Mach, una de las razones de su popularidad es que la reina Sofía antepone el deber y la corona a su libertad o sus deseos personales. Si la reina Sofía se ha mantenido tan popular en España es porque nunca le han afectado las críticas, comportándose en todas las circunstancias con dignidad, sencillez y sentido del deber, dice el periodista Stefan Merz, especializado en la realeza europea. Nunca comentó sobre los asuntos del corazón de su esposo, incluso demostró su lealtad a un esposo que no la perdonó durante casi 60 años de matrimonio. Algo que, siempre según París-Mach también se refleja en su posición con respecto a las decisiones que toman los actuales reyes. La reina Sofía nunca se ha permitido interferir en la vida pública de su hijo el rey Felipe o de su nuera Leticia, prefiriendo ofrecer a sus nietas la infanta Leonor y Sofía su cariño ilimitado. Reina tan perfectamente real, es también una madre y una abuela que no juzga. Otro de los motivos sería su esfuerzo por mantener la cohesión familiar, algo nada fácil teniendo en cuenta la situación que se da actualmente entre el rey Felipe y sus hermanas, la infanta Elena y la infanta Cristina, a las que apartó del núcleo duro de la familia real una vez, llegó al trono. Se esfuerza por mantener la cohesión familiar a toda costa, sin dudar en apoyar moralmente a su hija menor, la infanta Cristina, cuando su esposo Iñaki se vio atrapado en la confusión legal. Tampoco el redactor pasa por alto el trabajo que la reina Sofía hace todavía desde la institución y que sería otro de los motivos que explican la popularidad de la madre de Felipe VI, es también esta personalidad emblemática de España que siempre ha sabido mostrar su empatía y su compasión hacia los más frágiles y desfavorecidos, asumiendo sus centros de interés intelectual como el arte, la música, la pintura, la arqueología. Sin dudar, no obstante, en llevarse una bolsa de basura para limpiar los bosques de los alrededores de Madrid de los montones de basura. Sin hacer olas, al abrigo de las críticas, la reina Sofía cumple su destino al seguir sirviendo a su patria adoptiva.